¡A ver, libre ya eres! ¡Fuera de mi camino! ¡Por aquí no pasa nadie! ¡Cubrid mi huida! Me gustaría decirte que puedo andar, pero te estaría mintiendo. Déjate de orgullos. Yo te llevaré. ¡Supai! ¡Supai, hija de puro! Solo puedo recompensarte con mi agradecimiento. Mi recompensa está en otro lado. El vidente te envía este amuleto. En sus visiones necesitabas protección. ¿Para qué quiero esta basura? Cógelo, así podré dar por cerrada esta empresa. Bien. Mi madre estará contenta si me ve con el puesto. Me ocuparé de este perro. Ay, hija, se ha muerto. ¡No hubiese sido la polla! Le doy el amuleto a la suerte y de repente la matan justo después. ¡Suscríbete,ART! ¡Nos de no perro! ¡Suscríbete,ART! ¡Adiós! ¡Así, ha tu cuento! ¡Haa, saludos! ¡Heureos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Has entregado los amuletos? Sí. Uno llegó tarde para proteger a su dueño. ¿A quién? Al aventurero. Murió solo mordido por una serpiente. ¿Qué triste noticia? No, no, no. ¡Empecemos otra vez! Entonces, ataca el dios serpiente, Apep, grande como una montaña. ¡Adelante, libertador! ¿De qué estábamos hablando? ¡Libertador! ¿Te librarás de la maldición que envenena tu sueño? Hay un ritual que la expulsaría de tu sueño para siempre. Sí, hazlo entonces. Sumérgete en las aguas al sur de aquí y recupera la estatua de Gnum, del templo hundido de Ramsés. Si tenemos esa reproducción del gran alfarero, podremos realizar el ritual. Nos estamos haciendo el cien por cien, por cierto. Ok. La estatua Se la llevaré de vuelta al vidente Total Hemos hecho Tío Todo, 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 todo El mapa Sin hacer la misión de Aya O sea, sin hacer la primera misión Una vez que sales de De Siwa Entonces ya Estamos haciendo todas las misiones Sin el momento este de Es que tengo que hacer Tengo que levelear para no sé qué Aquí está la estatua El escultor de Vástagos Él se enfrentará a Apet por ti Este ritual necesita de tu fortaleza mental Siéntate a mi lado Y medita mientras hablo A los dioses Crece, oh luz ¡Acércate! El vidente se ha ido ¿Cómo ha salido de la isla? A ver Creo que es evidente Cuando ya no está El El barquito Pero bueno Hay más misiones Al respecto No hay más misiones Vale ¿Cuál es la siguiente Que nos toca Hacer por distancia? Una pasada total Ah no, vale El barco ha desaparecido Por Porque yo Es que ya te digo Tenía Esta serie Apalancada Desde hace un mes Por Según qué cosas Y nos hemos puesto A hacerlo Otra vez Esta semana Bueno Esta semana Me refiero Hace menos De una semana Y aprovechando Que Que ahora Se pueden hacer Directos Simultáneos Pues dije Bueno pues aparte De estar en Twitch También voy a estar En YouTube Por eso Puedes ver En la esquina Inferior izquierda Que aparece Un mensajito También Diciendo que Estás desde YouTube Me agrada Poder hacer En ambas Para que Ambas comunidades Estén más unidas Sinceramente Porque yo siempre He sido bastante Más Pro YouTube No te voy a engañar Me ha gustado Bastante más Pero era una putada Una tumba abandonada La doncella La doncella Saben que Saben que consigo Lo que buscan Ojalá Puedas hacer eso Por mí ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto Dejaré que mires Tranquilo Discúlpame Pero tengo que atender A unos asuntos Volveré enseguida Aquí no hay nada De valor ¿Por qué venderá Aquí estas baratijas La comerciante? Ah Está ocultando algo ¿Buscas runas mágicas? ¿Estatuillas De valor excepcional? ¿Qué tal Importante La vendedora No quería que viese Esta parte de la tienda Estos objetos Parecen robados Un talismán De fertilidad Tamhotep Se alegrará Ya tengo todo Ahora me reuniré Con Tamhotep En el camino De las pirámides Ya has Fisconeado Suficientemente Ya Estás asustando A los clientes ¡Hala! ¡Vamos a mir! Vale Vamos por aquí En general Nos estábamos Haciendo la saga Entera De Assassin's Creed Por el momento Tenemos Desde El Assassin's Creed 1 Hasta el Odyssey Con todos los DLCs Este me faltaba Cambiarle el formato Porque me lo pasé En su momento Pero con el formato De miniaturas Anterior Así que dije Pues me lo paso Otra vez Si total Me gusta Me gusta Y por si te lo preguntas Si El Mirage Concretamente También lo tenemos pasado Chau ¿Sacarás la Anubis? ¿Me puedes recordar? ¿Qué era? Me acuerdo con una caja reinventada... ¿Vale? Fue muy bien. ¿Cuáles son las operaciones de amenaza? ¿Que si? Fue algo específico. No me parece súper buena. ¿Aquí ha sido un plan de valería? No, pero ¿Aquí va a ser más personal para la misión? ¿Fue algo que ha sido muy importante? ¿Está bien? ¿Qué tal? Como un plan de valería... Si es de misión, tarde o temprano lo sacaremos. De todos modos, no soy propenso a cambiar el atuendo clásico de los personajes. Tengo todo lo que necesitabas, Tamhotep. El vidente hizo bien en nombrarte nuestro protector. Doctor, debo realizar el ritual a la sombra de la luna en la base de la pirámide de Yoser. ¿Nos protegerás a las dos hasta que termine? Podría haber peligros en el camino. Lo haré. Entonces vayamos a la pirámide y esperemos a que la noche despliegue su esplendor. Esta zona es inestable. ¿Por qué no traer más guardias? Mi ritual debe ser secreto. ¿Por eso estamos viajando por caminos secundarios? Sí, es menos seguro, pero más discreto. La falta de un hijo menoscaba la estima del pueblo hacia mi esposo. Y si se enterasen de los niños que he perdido, su habilidad para influir en los dioses quedaría en entredicho. Ya se oyen susurros contra él. Mis problemas nos traen vergüenza a los dos. Nebet, ¿no es tu culpa que...? Calla, Mara. Sé que quieres ser amable, pero los pergaminos no mienten. La mujer es la que aporta el sexo del niño. No me puedo creer eso, Nebet. Mara, ya hemos tenido esta conversación. Seamos discretos ahora. Que no lleguen nuestras voces a oídos.